Los espectáculos dantescos que están dando de lado y lado, aunque nos asqueen, no nos pueden paralizar. Todo lo contrario. Finalmente entendimos que si la dirección de la oposición cae en las trampas y en las tentaciones de la tiranía, se convierte en parte del sistema y en parte del problema. Por eso ha quedado claro que para derrotar al régimen, primero tenemos que desplazar a esa oposición. Y ese nuevo liderazgo no lo puede elegir ni los criminales del régimen, ni sus cómplices y derrotados. Ese nuevo liderazgo lo eliges tú, tú venezolano que estás aquí o en cualquier parte del mundo. Y si juntos defendemos este derecho, nadie te lo puede quitar. Por eso hoy quiero que hagamos, que asumamos un compromiso juntos. Yo estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que tú puedas elegir libremente ese nuevo liderazgo. Pero necesito y es indispensable que también tú puedas hacerlo, que lo hagamos juntos. Por eso te pido que si estás en Venezuela, hoy te actives ya. Tres cosas. Uno, combate la campaña de desmoralización de un régimen que quiera asustarnos. Recuerda que somos una mayoría arrolladora. Segundo, organízate. Desde hoy todo el mundo tiene una tarea importantísima que hacer. Y tres, alza tu voz por el voto manual y haz que la comisión de primarias te oiga. Buenos días, Venezuela. Hoy se discute en el seno de la Asamblea Nacional el futuro de la representación política de los venezolanos. Aunque no nos demos cuenta, eso es importante. Porque supuestamente ellos, supuestamente ellos van a representar a 29 millones de venezolanos dentro de Venezuela y a más de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Yo les quiero mandar un mensaje a esos diputados que dicen representar a los venezolanos. Muchos de ellos, algunos de ellos perseguidos políticos, otros han sido presos políticos. Que hoy, antes de cualquier opción, deberían presentar una comisión en la sede del dejecín en Boleita y exigir ver al preso político teniente coronel Itbermarín Chaparro que hoy cumple 45 días en huelga de hambre exigiendo sus derechos. Que por lo menos sea trasladado a la Casa de Ramo Verde porque tiene dos órdenes de traslado de los tribunales que son desconocidas por ese organismo de seguridad y exige la liberación de los presos políticos y el cese de la tortura. Esa comisión de diputados que quieren y dicen que van a seguir representando a los venezolanos debería presentarse en la sede del dejecín hoy antes de cualquier acción. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo de presentarse en la sede del dejecín? Entonces no nos van a representar. Porque más de 300 presos políticos, mujeres y hombres están esperando acciones claras para lograr su liberación. Y el que tiene miedo de presentarse en el dejecín y exigir ver a esta persona, a este venezolano que está exigiendo sus derechos el que tiene miedo no merece representar a los venezolanos. Este es un reto para ustedes, diputados que nos vengan. Que me vengan. Porque el 2023, de lo que hagamos en el 2023, va a ser posible enfrentar el régimen y derrotar el régimen en el 2024. Yo creo que lo más importante es construir una legión ciudadana como nunca antes la hemos hecho antes. O sea, una organización que tenga presencia en cada, no solamente en cada rincón de Venezuela, sino en cada lugar del mundo donde hayan venezolanos que han tenido que huir y salir de su país. O sea, una organización que además tiene un propósito. Y el propósito es liberar a Venezuela. El propósito no es convivir, el propósito no es estar un poquito mejor, el propósito es sacar este sistema, este régimen del poder y poder iniciar la construcción de un país que tenga unos pilares republicanos, éticos y liberales profundos y sólidos. En que se debe asumir posiciones sin ambajes. Hoy vamos desde nuestra organización política, Alianza Bravo Pueblo, a persistir con nuestra coherencia frente a la crisis que agobia a Venezuela. Y por eso voto en contra como una manera de sancionar las violaciones a la Constitución Nacional de Venezuela. Voto en contra para rechazar el cinismo de quienes fueron usufructuarios directos del gobierno interino y ahora le dan la espalda. Y voto en contra además para cuestionar la manera sumisa cómo se ha manejado el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Nuestro voto es en contra. Una etapa que tuvo una gran oportunidad para lograr un cambio total en el país que contó con un enorme entusiasmo y apoyo de los venezolanos dentro y fuera que logró un respaldo internacional sin precedentes y que desgraciadamente terminó frustrada por errores muy, muy serios que algunos se conocen y yo creo que otros nos iremos interando, ¿no? Pero al final creo que hay una gran irresponsabilidad, hay una gran incompetencia y que además hay una grande sonicidad en este proceso y es lamentable, pero ya yo creo que esto es pasado, Miguel, y tenemos que ver hacia adelante. Los años 2023 y 2024 pueden ser años buenos para la lucha por la libertad y por la democracia si hacemos valer la mayoría que somos trabajando organizadamente en esa dirección. A pesar de que algunos factores opositores se rindieron ante la dictadura, Maduro sigue teniendo el más amplio repudio de los venezolanos y es sin duda y claramente una minoría política que vamos a derrotar. El pueblo tiene en sus manos la posibilidad de enmendar los errores de la dirigencia a través de las elecciones primarias presidenciales que le permiten designar de manera directa el candidato y la dirección política para ganar. No podemos resignarnos a vivir en estas condiciones de humillación y maltratos. Vamos juntos a construir la Venezuela digna donde todos merecemos vivir. la Venezuela que dignifique el trabajo, que dignifique al trabajador, la economía y que dignifique la política. Recuerda, en tus manos tienes el poder mediante las primarias para cambiar esta triste realidad que vivimos hoy en Venezuela. Fuerza Venezuela suele.